Música Bienvenidos a Metrópolis, empezamos el programa y de verdad gracias a toda la gente que siempre nos está enviando muy buenos comentarios y palabras muy lindas y también que ven el programa en familia Un beso para todos ustedes y de verdad estamos muy felices Ahora sí, Metrópolis empieza así Música Música Y se realizó nuevamente con muchísimo éxito el Free Comic Book Day en esta edición tuvimos la oportunidad de disfrutar de todo lo que el cómic nos ofrece muchos profesionales, diseñadores, dibujantes, ilustradores y sobre todo fanáticos aquellos que han hecho del cómic un modo de vivir y que nos enseñan que es una manera muy interesante de fomentar la lectura en los jóvenes Hola, mi nombre es Carolina Calderón soy una de las organizadoras del evento del Día del Comi Gratis y les voy a contar un poco de lo que trataba el evento del Free Comic Book Day Todos los artistas internacionales se desconciertan con el público Bueno, el Día del Comi Gratis es un día internacional se celebra en más de 30 países el año pasado nosotros comenzamos a celebrarlo aquí en Perú nos unimos a la celebración y la idea pues es regalar ejemplares de cómics a los visitantes de manera también de incentivar la producción de los artistas locales Este año hemos tenido mayor convocatoria siempre con el apoyo de Lingna este evento ha crecido bastante ahora este año tenemos cerca de 8 ejemplares gratuitos que se han distribuido la diferencia del año pasado que eran 4 y creo que la idea de este evento es que cada año siga creciendo Bueno, el día de hoy tenemos diversos stands tenemos tiendas de productos de juguetes de colección artículos relacionados al cómic, polos, exhibiciones de juguetes tenemos bastante cantidad de cómics y fanzines de los dibujantes locales Las personas que vienen pueden comprar cómics adquirir descuentos y ofertas de productos que venden en librerías hay sorteos de artículos y la gente que viene con el disfraz o los disfraces o cosplay también participan en sorteos de canastas que armamos 622 Bueno, nosotros participamos en el Free Comic traiendo productos de LEGO, de Magic, de Yu-Gi-Oh! Hemos traído ahora juegos de mesa también y estamos entrando con las miniaturas para los juegos de Heroclix que son de Avengers La idea es incentivar a las personas a involucrarse en el mundo del cómic Cuando nosotros hablamos del mundo del cómic no solo hablamos de superhéroes que si bien es cierto es una parte importante de la industria del cómic no lo es en su totalidad Hablamos en todos aspectos del cómic el cómic infantil el cómic dramático el cómic romántico el cómic de acción el cómic de terror cómic policial y así una etc etc como tanto género de películas hay y literatura es lo mismo en los cómics se pueden comunicar también directamente con nosotros por nuestra cuenta de Facebook si el próximo año desean participar que te meten con alguna tienda ser expositores o regalar algo pueden hacerlo a través de Facebook ahí nos escriben y bienvenidos pueden participar todos los que quieran Cindy Díaz es una joven actriz que dejó encantados a los que vinieron a realizar un casting para encontrar a la protagonista de una importante película española Evelyn es la propuesta que nos habla de lo que vive una chica joven que va a Europa y que termina trabajando en temas que nunca pensó la explotación sexual se trata en esta película y nosotros conversamos con Cindy sobre su experiencia y también sobre sus proyectos Hola amigos de Metrópolis, soy Cindy Díaz, soy actriz y en esta oportunidad vamos a hablar sobre mi carrera como actriz, mi trabajo de Evelyn en España y otros proyectos a futuro Evelyn es una película que trata acerca de la trata de personas con fines de explotación sexual Evelyn es una chica que trabaja para ayudar a su familia y de pronto le llega esta propuesta de trabajar en el extranjero y es un poco la situación de muchos inmigrantes que en un país suyo no encuentran oportunidades y buscan más oportunidades fuera y en el caso de Evelyn pues es eso, quiere ayudar a su familia y también crecer Yo no voy a ir a España, ya se lo dije, ¿qué voy a hacer yo por allá? Ojalá me hubieran dado una oportunidad así mamá, ¿qué cosa voy a estar escupiendo yo al cielo? ¿Otra vez? Toda la vida calabando, nadie quiere entrar Ya empezamos con los sermones Ya, 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 ya En un día puede que gane lo que ni en un mes se gana aquí Conversé con Isabel de Ocampo, que es la directora por Sky y me habló acerca de Evelyn Me impactó el guión, me impactó el tema del cual yo conocía muy poco que es la trata de personas con fines de explotación sexual Y me involucré totalmente porque en ese momento yo como actriz quería hablar sobre las injusticias Quería hablar sobre un tema social, una problemática Y qué mejor que empezar con esa película ¡Chao! ¡Cuídese! España Evelyn es un personaje que lucha por sobrevivir en toda la película La película en sí te muestra una problemática mundial que muy pocas películas se preocupan por hacer y realmente el trabajo fue muy arduo y creo que no lo hubiese podido hacer como lo hice si no hubiese tenido esa buena acogida y esa buena vibra durante toda la filmación Para mí fue una gran experiencia yo le agradezco muchísimo Isabel por la oportunidad ¡Suéltalo! Es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más aquí en Metrópolis ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo!